Raúl Valdés, el técnico de Sarmiento. Raúl, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Río, un gusto saludarte a vos y a tus compañeros. Bueno, finalmente se pudieron realizar los partidos que tenían previsto después de la lluvia de ayer. ¿Cómo lo viste al equipo? ¿Cómo vivieron esta nueva experiencia, digamos, rumbo a la preparación del equipo para el próximo evento, que no tenemos fecha y no tenemos calendario, pero bueno, es el próximo evento. Bueno, la verdad que lo vi al equipo muy bien. El funcionamiento del primer tiempo del equipo, la verdad, estuvo en ocho puntos, por decirlo así. Generamos muchas situaciones ofensivas, el equipo tuvo un buen volumen de juego, tuvo la tenencia mínima y básica como para generar la ofensiva que buscamos. El segundo equipo, el segundo tiempo, bueno, Mitre se adelantó un poco, nos presionó más alto, tuvimos más dificultades para salir desde abajo. Pero bueno, luego cambiamos la salida corta por la salida larga, cambiamos la presión al campo de ellos y resolvimos favorablemente, volvimos a tener nosotros dominio a la zona media. Y la verdad que, bueno, tuvimos más situaciones ofensivas a nosotros que ellos, en realidad. Así que el partido nos dejó muy conformes, muy tranquilos, por el funcionamiento del equipo. Y en cuanto al segundo partido, bueno, jugamos con la mayoría de los chicos que han subido de la liga y otros que están en el plantel y lo hemos hecho bien. Para mí el 2 a 0 por ahí no refleja tanto lo ocurrido. Porque uno lo que mide hoy es la idea de juego, la forma. Y Sarmiento está jugando en 30 o 40 metros. Tratando de hacer otro tipo de juego con mayor intensidad. Y bueno, se nota que el equipo rival tiene obviamente más oficio, tiene más tiempo de trabajo que el nuestro. Pero en lo futbolístico creo que hemos sido parejos. Hemos logrado un penal y tuvimos varias situaciones como para empatarlo y darlo vuelta. Pero bueno, no tuvimos finos ahí. Así que bueno, muy conformes. Hemos podido hacer 70 minutos en ambos partidos. Mover a toda la plantilla. Bueno, ahora se nos complica un poco porque... La distancia de tiempo entre los esfuerzos se achica por el hecho de que tuvimos que pastorear un día este partido. Y ahora tenemos que viajar a Tucumán para que el sábado podamos repetir con San Martín en la misma cantidad de minutos. Bueno, Raúl, prácticamente cuando se paró había un equipo formado que estaba funcionando muy bien, que digamos no era puntero porque tenía una fecha pendiente, pero estaba ahí en la punta virtualmente. Ahora se produjeron muchos cambios en realidad porque de la defensa de los cuatro hay tres nuevos, otro tanto ocurre en el medio campo. ¿Cómo se van adaptando los nuevos, los jugadores llegados a esta temporada al equipo? Excelente la pregunta porque sirve para ir contándole un poco al hincha de Sarmiento y en general. Va a ser difícil para todos los equipos, Darío. Los equipos no están como cuando terminó la temporada. Hubo siete meses de pararse, no solo de los niveles de entrenamiento normales que tiene un jugador de fútbol, sino de algo que es importantísimo como para que un jugador pueda mostrarse, que es la competencia. El fútbol, la actividad de competencia, no hay ningún entrenamiento que se parezca a la actividad de competencia. Se prepara uno para eso, pero no hay nada que lo iguale. Y tuvimos siete meses sin eso. Los partidos que estamos jugando, amistosos nosotros, vemos que sostener los ritmos, las intensidades, es complicado. Y uno rosa el riesgo de lesión de esos jugadores. Yo hablaba con Darío Stig, el entrenador. Ellos han tenido muchísimos lesionados, gente que se están recuperando. Porque cuando uno quiere volver a la intensidad con la que estaba acostumbrado, más allá de que uno tiene seis, siete semanas de trabajo, lo que no alcanza son los siete meses de pararse. O pueden ser cada ocho semanas, pero no son. El cuerpo tiene que adaptarse y ahí está multiplicado la mayoría de los equipos que han tenido muchos lesionados. Y no obstante eso, bueno, nosotros, a los jugadores que por ahí vienen con algún problema, tratamos de cuidarlos y bueno, el ritmo por ahí tiene sus alternancias, por ahí podemos obtener la intensidad, por ahí nos cuesta. Por eso digo que, bueno, que lo que hemos hecho en 70 minutos de juego, en cuanto al funcionamiento, a lo que a nosotros nos gusta, a la idea que pregonamos, ha sido bueno, ha sido dentro de todo intenso. No hemos tenido, al término del partido, jugadores con molestia. Así que estamos satisfechos por lo hecho hasta ahora. Bueno, el hecho es un sacrificio. Sabemos el sacrificio que le estás haciendo también para poder tener el movimiento al equipo. No muchos lo pueden hacer. Me decía Marco, desde el estudio recién, que están pensando en algunas invitaciones para hacer unos partidos en el centenario, ¿no? Bueno, sí, nosotros le hemos propuesto tanto al presidente Mitre como a su entrenador, y ahora lo vamos a hacer lo mismo en San Martín, con autorización, obviamente, de la directiva de San Miento, ¿no? De tratar de invitar a los que vengan ambos equipos al Chaco y ver si podemos hacer algún cuadrangular con Forever, que podamos movernos los cuatro equipos. A vida cuenta que te digo, a ellos también juegan entre ellos, por ahí hay un poco de rivalidad. Acá en Santiago, como me explicaban, no quieren hacer, por ejemplo, Mitre contra Central Córdoba, y lo que hemos hecho con Forever nosotros, por ahí ellos no lo pueden hacer, me dicen, o no quieren tomar riesgo. Entonces están ávidos de competencia. Y, bueno, le apareció a Ortiz, que es el técnico de ellos, le gustó la idea, y, bueno, en la misma propuesta vamos a llegar a, ¿cómo se llama? A Tucumán, para ver si, bueno, podemos hacer algo con Forever otra vez y repetir. Porque, bueno, no hay certeza de que todo esto empiece en la fecha que están diciendo. Fíjense que se da una fecha para la B Nacional y se la posterga. Y después, pasan dos semanas y se posterga la del argentino. Y así tiran la pelota para adelante. Y nosotros, nos cuesta planificar en ese contexto, porque no sabemos nunca cuándo empieza, y no sabemos cómo regular las cargas de los entrenamientos. Pero, bueno, entonces estamos en eso, estamos tratando de ver si nos pueden devolver la visita y tratar de generar algunos partidos que, bueno, que se puedan televisar por Chaco TV también. En una de esas se puede, y la gente del Chaco también puede tener acceso, la de Chaco y la de Santiago y Tucumán, acceso a ver a sus equipos. Así que, bueno, vamos a intentar de que eso pueda ocurrir. Raúl, y con respecto a los equipos que venís parando en estos últimos partidos, sobre todo el del último con Forever y ahora con Mitre, ¿qué viste de Tomás Berra sobre Nelson y Barrucé? A los dos llegaron sobre casi el mismo tiempo y optaste por usarlo al Rosarino, de titular por lo menos en estos últimos dos encuentros. Y por una, bueno, Nelson es un jugador que tiene el perfil, tiene la altura, tiene el tipo de juego que a nosotros nos interesa, al igual que Franco Verón, que es surdo, y Berra también, obviamente. La diferencia son en el estado de condición física que llegó uno y que llegó otro. Berra venía entrenado y estaba prácticamente en Rosario haciendo fútbol, moviéndose dentro de los parámetros que veníamos trabajando nosotros. Bueno, en el caso de Nelson venía mucho más atrasado, está con un sobrepeso. Por eso están jugando. Nelson hoy jugó 30 minutos. Nosotros ya Berra lo hicimos jugar 50 minutos porque el estado de condición física con el que han ingresado son distintos. Entonces estamos tratando de cuidar y llevándolo progresivamente para que no tengan ellos algún problema de lesión y puedan continuar con el trabajo que necesitan para ponerse en perfecta condición. ¿Y cuál es la situación de Ángel Piz? Porque también es llamativo que no sea parte del equipo titular y que sí sume minutos en los encuentros donde están los alternativos. Y bueno, Ángel viene de una operación que ha tenido intestinal y después había tenido una lesión muscular pequeña, pero lesión al fin. Y eso lo condicionó, se atrasó. Y ha hecho de que, bueno, de que otros compañeros hoy estén en mejores condiciones físicas que él y está volviendo progresivamente a tener ritmo y lo estamos haciendo, llevándolo también despacio para tratar de que se vaya acomodando siempre con el mismo objetivo, con la precaución de que no ocurran lesiones musculares ni de otra naturaleza. Y sobre todo que pueda aguantar el ritmo de partido que intentamos darlo. Así que está trabajando bien. Ángel ha hecho el segundo tiempo en ese bache que hemos tenido de 10, 12 minutos del equipo. El ingreso de Ángel lo sacó al equipo un poco de la situación, controló la pelota, la hizo circular, ayudó a mejorar ese momento que fueron de buen juego de parte de Mitre. Así que está bien y creo que va a ir creciendo. Es un jugador que va a estar a la altura de cualquiera de los que tenemos en vista para la titularidad del equipo. que Paul no empezó y bueno, ellos saben que la camiseta va a lograr aquel que pueda representar la idea que nosotros pretendemos de la mejor manera posible. Y bueno, Ángel es un tipo que conoce cómo jugamos y que tiene condiciones para hacerlo así. Creo que va a ir creciendo progresivamente. ¿Los lesionados cómo viene la recuperación? Y bueno, lo tenemos a Parera que ha tenido un micro de desgarro en la zona del recto anterior. Se viene recuperando normalmente. Quedó para seguir trabajando con el profe y en kinesiología, con el médico. Así que nosotros estimamos que la semana que viene ya va a estar. Juan Torres es otro joven que creo que es un jugador que le va a dar al club al corto plazo muchas cosas. Y un joven nuestro que la verdad que está jugando extraordinariamente bien. Partido que hicimos contra Forever, en cancha Forever, ha jugado la verdad que excelentemente bien. Ha hecho un juego para nosotros realmente muy, pero muy bueno. Tiene una molestia ahí también en la zona inglinar, cerca un poco con el aductorio, otro poco con la Ingrid. Y bueno, estaba saliendo de esa lesión y lo trajimos con nosotros porque había la posibilidad de hacer fútbol. Pero bueno, no quisimos alejar porque vuelvo a reiterar, el partido fue intenso y preferimos que siga trabajando nada más y cuidarlo. Es otro jugador que se está recuperando. Luis Silva, que lo tenemos con una pequeña molestia en la zona del aductor. Hoy jugó todo el partido normalmente, sin ningún tipo de dolencia. Así que Matalía, que era el arquero que habíamos tenido también una pequeña molestia en la zona de los isquiotibiales, también un micro desgarro en la zona de los isquios, pudo atajar con total normalidad. Así que hoy por hoy tenemos el equipo prácticamente en un 90% en perfecta condición. Bueno, Raúl, seguramente vamos a seguir en contacto, a seguir la evolución, seguir analizando la preparación de tu equipo, pero también siguiendo cuál va a ser la programación, porque todos estamos, también, como vos, sin saber de qué se trata. Pero bueno, vos tenés la responsabilidad, como decías, de ir fijando los tiempos de la forma de trabajo y eso es lo que complica. Yo te quiero agradecer, como siempre, tu gentileza de recibirnos y ocuparte y ganar tu tiempo, ¿va? No, Darío, al contrario, muy amable. Gracias a usted por tratar de contarle a la gente un poco lo que estamos haciendo. Así que un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Raúl Valdés, el técnico de Sarmiento, luego de los dos partidos disputados esta mañana en Santiago Brestero. Perfecto, Luis. Y ahora compartimos la tanda, la última que nos queda y venimos con el bloque final del programa de hoy. En Cari Seca del Deporte por Radio Provincia 101.5 y venimos con el bloque final del programa de hoy. Gracias. Gracias por ver el video